Hola amigos de YouTube, nosotros somos los animadores del Viernes de Moda aquí en su centro Zambil. Mi nombre es Anderson Tobar y me encuentro al lado de... Endrina Yepes y hoy estamos en el Viernes de Moda con Regreso a Clases con Capi. Estamos super felices de poder compartir como siempre con todos ustedes. Esta tarde le tenemos demasiada sorpresa, aquí van a cantar, van a bailar y sobre todo se van a actualizar con lo que está más de moda y lo que es original con la marca Capi en este Regreso a Clases. Recuerden que pueden seguirnos en las redes sociales, en Twitter en Endrina Yepes Bebé y en Instagram en Endrina Yepes. Claro que sí, a mí me pueden seguir a través de Instagram como Anderson Tobar 25. Bueno amigos, esto ha sido todo por el día de hoy, síguenos acompañando aquí en el Regreso a Clases. ¡Gracias!